Anticorrupción en el Estado de Jalisco, a quien saludo esta noche. Buenas noches, fiscal. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un placer compartir con ustedes este espacio. Gracias. Igualmente que nos haya dado la oportunidad de esta entrevista, sobre todo porque, bueno, semanas intensas, muchas audiencias que han enfrentado hasta este momento y ya se empiezan a ver, al menos en los tribunales, los primeros resultados de este trabajo que se viene realizando. Bueno, efectivamente han sido varios meses de intenso trabajo. Obviamente las investigaciones siguen con un ritmo diferente cada una de ellas y desde luego que hemos tenido algunas otras que inclusive ya están concluidas, pero me refiero a concluidas inclusive con sentencia o ya completamente terminadas. Sin embargo, de las que llaman la atención, de las que finalmente le interesa mucho la sociedad, pues sí tuvimos estas dos semanas anteriores una serie de audiencias con las cuales afortunadamente nos ha ido bien porque logramos en dos asuntos que se pueden considerar relevantes es la vinculación de diversas personas, tanto servidores públicos como particulares. Y ahorita estamos en esos dos en particular, estamos en el proceso de investigación complementaria, tratando de recabar mejores datos de prueba con la finalidad de llegar más adelante a una etapa de juicio real donde esperamos tener una sentencia condenatoria. Son los casos de Comisión Estatal del Agua y del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. Sí, efectivamente. De hecho, son algunos de los que llaman la atención. En el caso de pensiones específicamente, no es el único. Obviamente la investigación alrededor de pensiones no está terminada. Tenemos muchas líneas de investigación y tenemos por lo menos otras diez cartas de investigación que estamos trabajando con relación a pensiones. Obviamente, pues, les decía, el ritmo de la investigación, cada uno tiene una complejidad diferente y van terminando unas antes que otras. Pero efectivamente en ese tema de pensiones, pues lo que se presentó fue lo que se ha manejado en medios como una venta sobre precio de medicamentos. Ahí se logró la vinculación al proceso de tres personas, servidores públicos, de entre ellos desde luego el director general y otros directores también de primer nivel. Y lo mismo ocurrió también con representantes de una persona moral. Lo mismo pasó en la Comisión Estatal del Agua. Logramos que se vinculara a prácticamente cinco personas, tanto servidores públicos como particulares. Y en esto habría que mencionar, porque también se ha citado a la empresa BISALUD, yo le preguntaría, ¿han tenido ustedes contacto con el gobierno federal para efectos de esas investigaciones? Hemos estado nosotros estableciendo comunicación con diversas instancias. En meses anteriores, hace poco más de un mes y medio, tuvimos oportunidad un grupo de fiscales anticorrupción, 20 fiscales específicamente, fuimos a platicar con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, precisamente para establecer convenios de colaboración y en un momento dado recibir apoyo con las capacidades de investigación que ellos tienen, con las bases de datos a los que tienen a su alcance, para todas las investigaciones que manejamos, no únicamente esta en específico, sino otras que también se consideran relevantes. ¿Y hay alguna donde se esté trabajando en forma conjunta fiscal? Con la federación, en este momento no podemos hablar que la estamos trabajando en forma conjunta, pero sí que nos han prestado, que están en este momento en proceso de prestarnos apoyo, tanto precisamente la Unidad de Inteligencia Financiera, como también con la Comisión Nacional de Banca de Valores, hemos tenido ya algunas audiencias de control, donde ya el juez de control nos ha permitido que recabemos información de los estados de cuenta financiera de determinados funcionarios públicos, donde sí que estamos en comunicación con la federación tratando de alimentarnos a las investigaciones. ¿Y esto, por supuesto, están algunos temas de pensiones aquí? Entre ellos, desde luego que hay algunos temas de pensiones, hay temas de salud, hay otros temas que pueden resultar relevantes, y vamos, que son de los que han llamado mucho la atención últimamente. Fiscal, por otro lado, otro de los temas que llamó mucho la atención esta semana fue el caso de la pérdida del expediente de venta de plazas en la Secretaría de Educación, que data de 2017 y que estaba a disposición de un agente del Ministerio Público en la Fiscalía. ¿Ustedes ya han intervenido en este caso? Efectivamente. Se trata de un expediente, vamos, ahí son dos situaciones. Una, la carpeta de investigación que se abrió con motivo de una venta de plazas, y esa carpeta de investigación que se abre todavía en la Fiscalía General en su momento, pues llegó un momento en que se extravió. Sí. Lo que se llamó, digamos que se comete con la custodia y guarda de documentos, precisamente por un manejo que se considera inadecuado. Y se inició una investigación en la Fiscalía del Estado sobre ese tema, pero después nosotros atrajimos la competencia y en ese momento nosotros tenemos prácticamente en el tema, tanto el hecho de que se haya extraviado la carpeta, como también tenemos algunas carpetas en relación con ventas de plazas. Y entonces... Perdón. pero la situación de que se haya extraviado, eso en sí mismo es un delito, eso es algo que se está investigando. Obviamente nosotros no podemos prejuzgar siempre que cualquier ciudadano tiene a su favor la presunción de inocencia y lo que en ese momento estamos diciendo es recabar datos de prueba para saber si verdaderamente ahí podemos hablar de que existe un delito y si podemos explicar un problema de responsable, lo llevaremos ante el juez. Así es. Y ahora otro detalle que señalaba, entonces ustedes acumularán todas esas actuaciones y ustedes encabezarán esa pesquisa, la relacionada con la venta de plazas. Ya la tenemos con nosotros, tanto las carpetas que tienen que ver con ventas de plazas, las tenemos con nosotros y no es una sola de hecho, tenemos por lo menos dos o tres carpetas relacionadas con el tema y esa otra de la pérdida de documentos también está ya en posesión de la Fiscalía Especializada en la Corrupción. Me quiero adelantar, hace unos momentos desde la Secretaría de la Función Pública se hablaba de cego tolerancia ante los conflictos de interés y actos de corrupción fiscal. En Jalisco, bueno, vemos que usted viene trabajando, se hablaba mucho de que la Fiscalía estaba trabajando de manera lenta, que no tenía personal, no tenía recursos, ¿qué pueden despegar los jaliscienses de la Fiscalía Anticorrupción en lo que viene? Bueno, tenemos una Fiscalía Anticorrupción que esté en un proceso de consolidación. Vamos, efectivamente empezamos con muy poco presupuesto el año pasado. Prácticamente los primeros meses teníamos un solo agente del Ministerio Público a partir de junio con dos agentes del Ministerio Público más. Son tres agentes del Ministerio Público en ese momento con los que cerramos el año, pero cerramos el año con cerca de mil quinientas, mil cuatrocientas catetas de investigación. Eso es muchísimo trabajo para tres agentes del Ministerio Público. En este momento, sí hemos recibido un presupuesto más adecuado en este año. Sin embargo, hay cuestiones también desde el punto de vista administrativo que han hecho que no se haya logrado todavía integrar el personal que de alguna manera tenemos oportunidad de lograr las clases que nos autorizaron. En este momento tenemos cinco agentes del Ministerio Público, pero el presupuesto nos permite generar más. Sin embargo, hay una serie de trámites administrativos que no se han logrado aterrizar para contar con el número de agentes suficientes, inclusive para no tener únicamente presencia en la zona metropolitana, sino ya también estar haciendo extensiones en otras zonas del Estado, porque finalmente nosotros tenemos carpetas que prácticamente relacionan a 60 municipios, lo cual hace difícil que desde aquí se manejan las cosas. Pero vamos, ¿qué es lo que puede esperar la sociedad en la fiscalía? Lo que nosotros ofrecemos, lo que la sociedad puede esperar es un trabajo responsable, un trabajo comprometido y un trabajo que se está manejando con una completa autonomía, sin seguir líneas de nadie y sin corresponder a fuerzas políticas. En realidad es muy común que de una fuerza política a otra pretendan utilizar la fiscalía como una herramienta de golpeteo, pero eso es algo para lo que nosotros no estamos hechos. Nosotros estamos hechos precisamente para darle a la sociedad el trabajo responsable que espera y con ese compromiso después de que llegamos a la fiscalía y hasta ese momento no damos un paso atrás en esta línea. Fiscal, le preguntaría por último ¿cuántas carpetas lleva este año que ha recibido o que ha abierto? En este año tenemos ya más de 600 carpetas de investigación. Pero con más de 600 carpetas de investigación lo cierto es que vamos, tenemos muchísimo trabajo. Pero muchísimo trabajo porque finalmente si les comento que cerramos el año con cerca de 1.400 y hemos abierto alrededor de 600 carpetas de investigación este año, pues estaríamos habiendo trabajado ya sobre 2.000 carpetas de investigación. Claro, no son las que en este momento tenemos porque a partir del mes de noviembre cuando se creó la unidad de investigación de tortura, pues derivamos 450 carpetas. Así es. Otras ya las hemos concluido, se han derivado algunas a la TGR, pero vamos, no obstante, aún las que derivamos a la TGR ahora a la Fiscalía General de la República también se fueron ya con trabajo realizado. Durante el proceso de la investigación de repente te encuentras con que el delito que se comete no es competencia del Estado sino federal y lo derivamos a otras áreas de la propia Fiscalía del Estado. Pero vamos, hemos llevado a cabo labores sobre cerca de 2.000 carpetas de investigación en el año y poco menos de cinco meses que tenemos laborando. Así es. Pues muchas gracias, le agradezco su tiempo fiscal y estamos en contacto. Al contrario, no estamos a la orden. Un placer saludarlos. Igualmente, buenas noches. Y bueno, ahí está. Usted escuchó como lo que se viene haciendo en el combate a la corrupción y los grandes pendientes que quedan ahí 10, 10 averiguaciones más contra el Instituto de Pensiones. Vamos a una pausa, pero no se vaya. Regresamos con más información.